El viernes pasado hemos inaugurado las muestras que van a estar durante todo el mes de febrero y sí, estamos en la sala número 2 donde estamos apreciando óleos de Isaac Perisic, un prive que es por primera vez que expone, tuvimos que convencerlo, nos parece que su trabajo para un principiante, a algunos está muy bien, como siempre decimos, depende del punto de vista cada uno, mire el arte con los ojos que quiere. Las otras dos muestras también es Mario Méndez, es un muchacho dibujante, se dedica a la caricatura y sobre todo con grafito. Y la tercera muestra ya es una muestra de una persona conocida por todos nosotros, René Quintana, sabemos que él es un botánico, una persona que se dedica a estudiar la flora en nuestra Patagonia. También durante el mes de febrero tenemos algunas novedades, por ejemplo, el día 19 y 20 va a estar un fotógrafo salteño, él de origen, muy reconocido a nivel nacional, Guido Rearte, que va a editar un curso para fotógrafos de nuestra zona toda. Así que todos aquellos que quieran participar en estos días van a encontrar la publicidad en el canal y en los medios para poderse inscribir porque son cupos limitados. A su vez, el día 26, martes 26, vamos a tener la presentación de ensamble vocal, un grupo vocal compuesto por ocho personas, toda música de canciones de cámara, bien acompañados por la música tranquila, lo que acostumbramos a hacer en el museo. Gracias.